Hola a todos y bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el video, ya saben, vengo a molestarlos pidiéndoles de favor que si les gusta el contenido de mi canal, consideren suscribirse, darle like a este video y comentar algo ahí abajo. Ahora sí, comencemos con el video. El canal de YouTube KBS K-Pop publicó recientemente un video detrás de escena con imágenes adicionales de los episodios The Idol Human Theater, The Twice y The Voice. El video incluye más imágenes de las chicas de Twice conversando sobre la primera aparición de Chongyun en el programa y anécdotas divertidas de la promoción del sencillo en solitario de Nayeon Pop. Mina y Nayeon también tuvieron una ronda del juego Jansechan, que se juega escribiendo el nombre de una persona al azar en una hoja de papel y haciéndose preguntas hasta que uno de los jugadores pueda adivinar quién es su persona asignada. Algo así como adivina quién. Pero en el juego entre Mina y Nayeon, las cosas cambiaron cuando Nayeon reveló que el nombre que eligió para Mina era Izuman, el famoso fundador de SM Entertainment. Considerado durante mucho tiempo uno de los mayores rivales de su compañía JYP Entertainment. Las otras integrantes de Twice se sorprendieron por su elección. Cuando se le preguntó por qué eligió el nombre Izuman, Nayeon dudó en responder, lo que provocó que la líder de Twice, o sea Jijio, la acusara en broma de querer transferirse a SM Entertainment. Si todos nuestros espíritus son rosas, sí, Nayeon respondió, ya que el rosa es uno de los colores más prominentes en SM Entertainment, bromeando, diciendo que solo cambiaría de compañía si las nueve integrantes de Twice estuvieran de acuerdo en hacerlo con ella. Al final Nayeon no pudo explicar por qué le vino a la mente el nombre. O más bien dicho, no quiso hacerlo. Lo importante es que Mina lo adivinó correctamente, de todos modos. Y Nayeon adivinó que su personaje era Doctor Strange al mismo tiempo. ¿Qué opinan? ¿A ustedes les gustaría ver a Twice en SM Entertainment? ¿O definitivamente están mejor en JYP Entertainment? Déjenmelo saber en los comentarios.